Hola amigos, soy Pedro Agustín Guevara y esto es el Perú que soñamos. El día de hoy tenemos el gusto de tener a un experto en el campo de las finanzas corporativas, reingeniería, proyectos de inversión, graduado de la Universidad de Lima. Cuando hay problemas en proyectos de inversión o en grandes empresas lo tenemos a José Quesada Seminario. Es un gusto tenerte José acá en el programa y vamos a hablar de cómo podríamos en el Perú emprender esas reformas de segunda y tercera generación para hacer que el aparato estatal responda con eficiencia y eficacia. Un gusto tenerte José, bienvenido. Buenos días Pedro, gracias por la invitación, un saludo a toda tu audiencia. Encantado de estar acá contigo y poder contribuir con todo lo que hemos preparado y dialogar para encontrar mejores soluciones. Gracias José. Abrir los periódicos, escuchar las noticias es una especie de autoflagelación porque cada día pareciera que el Perú se acerca más a ese precipicio, pero por otro lado tenemos oportunidades extraordinarias si es que cambiamos de dirección. Y dentro de esta perspectiva de largo plazo este programa lo que busca es sembrar optimismo y esperanza. Por eso es que soñamos con un país que construiremos unidos sobre la base de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué equipos, con qué cronogramas, con qué incluso restricciones de tiempo para el corto, mediano y largo plazo hasta llegar incluso a indicadores de impacto y gestión. Y por eso tenerte a ti que has trabajado tanto en este tema es realmente un gusto. La gran pregunta que yo te hago es ¿cuáles son, crees tú, los grandes retos que tenemos en el Perú para emprender esas reformas de segunda generación? Que se emprendieron y nos permitieron crecer a tasas altísimas, pero lamentablemente los motores de la economía se han ralentado. Entonces esa es la gran pregunta. ¿Cuáles son los retos que tenemos entre manos para emprender esas reformas de segunda generación en nuestro país? A ver, lo primero que tendríamos que decir antes de las reformas de segunda generación es que las reformas de los noventas fueron de primera generación y abarcaban todo lo que era el Perú como nación y las políticas nacionales en términos de intereses, estatismo, empresas públicas, liberalización de la economía, tasas de interés, flujo de fondos. Apertura de los mercados. Apertura de los mercados. Es decir, nosotros en el 90 creo que ya éramos inelegibles, teníamos una inflación, si no me equivoco, de 2.700% en el 89. Es decir, algo como lo que es Argentina, pero multiplicado por dos, porque además teníamos terrorismo. Entonces Fujimori se va a Washington y en Washington, que ya nos habían rescatado varias veces por crisis de deuda externa, porque toda Latinoamérica en los 80 tuvo eso. Entonces el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro, que están en Washington, ponen unas 10 condiciones para decir, señores latinoamericanos, ustedes son desordenados, si quieren plata, cumplan con esto. Entonces hay estas 10 condiciones que es más o menos lo que tenía escrito. Llamado consenso de Washington. Llamado consenso de Washington. Y eso vino después de la caída de la Unión Soviética. Exacto. Y cuando ya todo el mundo creía, ya no hay nada que hacer con la geopolítica entre Estados Unidos y Rusia, ya la cancha está servida. Y Latinoamérica venía de ser muy desordenada, salvo Chile, que tuvo los Chicago Boys desde el 73 con Pinochet. Pero los demás éramos conocidos desordenados, del barrio. Entonces nos dicen, bueno, ¿quieres plata? Cumple con esto. Y en eso hay que reconocer que Fujimori sí dio las reformas. Tuvimos muy buenos macroeconomistas, Boloña y todo el equipo de gente que trabajó, la gente del Banco Mundial. Hicieron las reformas y esa fue la plataforma que hizo que el Perú se insertara en la economía global. Pero se quedaron cortos. Espérate, no. Lo que pasa es que eso hace que, por ejemplo, tú quitas los aranceles y toda, digamos, yo no te voy a decir que medio Perú, pero una gran parte del Perú vivía del proteccionismo porque tenían aranceles altos. Entonces baja los aranceles, se acabó la ventaja, quebró una buena cantidad de gente, pero los que no quebraron y eran más competitivos crecieron y la gente de fuera lo que hizo es, oigan, este país tiene, no sé, veintitantos millones de personas, estos privados son buenos, han sabido pasar el shock, vamos a fusionarnos y se produce lo que es las mejoras y la reingeniería de la gestión del sector privado. Entonces, tú dirías, ah, estas reformas de segunda generación serán buenas, serán malas. Bueno, te doy un número. El PBI en esa época era 50 mil millones, número más, número más. De dólares. De dólares. El Perú ahora está en 240 mil millones. 458 mil millones de dólares de acuerdo al último reporte del Banco Central de Reserva de este mes de marzo. Ajá, punto para ti. Pero, digamos, cinco veces. Entonces tú dices, bueno, pero si el privado se adapta, hace su reingeniería, mejora, elimina todo lo que no agrega valor, con lo cual es más eficiente, más económico, más competitivo, exporta, los agroexportadores también le dieron un régimen, han aumentado 20 veces la producción del sector en 16 años que lo tuvieron. Entonces tú te pones a pensar en el sector privado, oye, no somos malos, no somos malos, somos buenos. Entonces la pregunta es, si nosotros hemos multiplicado por cinco la producción, ¿qué pasa con el sector público? Y su presupuesto se ha multiplicado por más de 10. En tamaño, pero no en efectividad y eficiencia. Y entonces ahí es donde viene el problema. Entonces uno se pone a pensar, dices, si hay plata, si los privados son buenos, pagan impuestos y las cosas no caminan, no hay cinco veces más hospitales, no hay cinco veces más colegios. En Puno, el 50% de la población no tiene agua, desagüe. El diagnóstico, somos expertos en diagnostiquitis. Entonces entremos a la cancha directamente. Entonces, dicho eso, ¿qué tienes que hacer? Así como hubo un consenso de Washington, que son estas 10 factores o condiciones que tienes que cumplir, para tú hacer una, digamos, reforma de segunda generación que modernice y haga efectiva la gestión del Estado. Para puntualizar. Entonces eso nos mostró que efectivamente funcionaban esas ideas, eran necesarias, pero no suficientes. Y gran parte del reto está justamente en la reforma del Estado. Exacto. A pesar de que hemos crecido a las más altas tasas de América Latina, porque el generador de la riqueza es el sector privado, lamentablemente todos los peruanos, desde el más micro, pequeño, mediano, grande, sufrimos ese peso de un Estado que nos hace la vida imposible. Entonces entramos, yo quiero aprovecharte en el buen sentido para entrar a la cancha, justamente con explorar ese tipo de reformas del Estado que nos permitirían hacer que sea más efectivo, más eficiente, entre otras cosas, con el concurso del sector privado. Y que hablemos de las asociaciones público-privadas, de la reingeniería del aparato estatal, de la reforma de la regionalización, para que no haya cuadruplicidad entre el gobierno nacional, gobierno regional, gobierno provincial, gobierno nacional. Entonces concluimos hasta esta parte que una de esas señales de que el Estado no emprendió esas reformas lo tenemos, por ejemplo, con el caso de Petro Perú, que ha sido el lastre rápidamente que... Hagamos un resumen de Petro Perú rápidamente. El resumen rápido es bien simple. En el 2010, Alan García aprueba un proyecto de renovación de la refinería de Talara. Ese proyecto era más o menos por 1.300 millones. En esa época, las utilidades de Petro Perú eran más o menos unos 100 a 110 millones de dólares. Entonces, tú podías endeudarte en esos 1.000 millones y los pagabas en, no sé, 15 años y hubieras seguido teniendo las utilidades que ahora tiene la pampilla porque era una norma estándar ambiental que tenía que eliminar los sulfuros. Entonces, todas las refinerías antiguas, todas se renovaron. ¿Cuál era la diferencia? Repsol con la pampilla se renueva y sigue funcionando hasta ahora. Cuando tuvimos el problema de desabastecimiento porque cerraron la refinería de Talara en el 2019 y la nueva no funcionaba, compramos gasolina de Repsol o de la pampilla. Entonces, si hubieran hecho la renovación de la antigua refinería, estaría funcionando tan igual como la pampilla porque es casi igual, iban a aumentarla al mismo volumen, todo hubiera pasado perfecto. ¿Dónde viene el problema? Alan García se va en el 2011, entra a Humala y un día, no sé si por una pesadilla o quizás la señora que tenía su carácter particular y al hombre tenía un apodo, ¿no? Sí. En fin, no vamos a entrar a esas menudencias, pero lo cierto es que un día dice, quiero hacer una refinería de 5.000 millones, entonces en ese instante tú tienes que pensar, ¿es buen negocio? ¿Tenemos los 5.000 millones? No. Tenemos que endeudarnos los 5.000 millones. ¿Cuánto es el costo financiero de bonos por 5.000 millones? 250 millones de dólares anuales, que es el 5%. Entonces, pero mi utilidad es solo 110. No tengo para pagar los intereses, ¿cómo voy a hacer esto rentable? Eso es una estupidez. Y respecto a lo que ya, para ir acortando, yo quiero entrar a los temas de fondo, ¿no? ¿Crees viable lo que han planteado actualmente en el gobierno? Sinceramente, ¿no? El gobierno no ha planteado. El gobierno lo que ha hecho es, ha cogido una serie de ideas, ha llamado a una serie de técnicos, puedo decir que uno de esos he sido yo, y te puedo decir lo que yo ya he publicado antes, porque yo he hecho dos reestructuraciones de PetroPerú en el 2022, y he hecho tres modelos de solución en los últimos cuatro meses. O sea, ¿propuestas o tus propuestas se han implementado? No, no se han implementado. Ah, ya, ya. Ese es el problema. Ya, ya. Ese es el problema. Ya, propuestas. El problema con PetroPerú es que no escuchan y no hacen caso. Yendo a mi pregunta. Sí. Para aterrizar la solución. La refinería es un valor. O sea, es un activo, es real. Vale, digamos, 6 mil millones. El valor en sí, si vale 6 o 5, me interesa. Pero la descendimos de PetroPerú, entonces la sacas como un activo que se llama refinería talara, o sea, no. Y te vas a descomponer los activos. Claro, separas el activo, ahí tienes un valor, 6 mil millones. Luego, haces un área de ventas nueva que haga de trading de combustibles, porque lo que no puedes abastecer importa si vendes. O sea, estás planteando descomponer en diferentes unidades a los activos. Lo que buscas en una reingeniería es eliminar todo producto, servicio, puesto, cargo, activo que no agrega valor. Todo. Eso se llama la teoría de la motosierra, como lo dice mi ley. Claro. Mi ley habla de la motosierra. Ahora, ¿tú crees que eso sinceramente va a funcionar? Matemáticamente sí. ¿Puede funcionar? Sí. Ya. Hay varias cosas que se tienen que hacer en simultáneo, porque cuando tú haces una reestructuración y transformación de una empresa, tiene que ser todo en simultáneo. Entonces, separas la refinería, creas esta nueva área de ventas con 40 tigres que ganan bien y ese costo anual de esa área de ventas no te pasa de 10 millones de dólares anuales. Ya. Hoy en día, el costo de ventas y administrativos no baja de 250 millones. Ya. El costo administrativo de Petro Perú, gastos administrativos, estado de pérdidas y ganancias, contra el estado de pérdidas y ganancias de La Pambilla, Petro Perú gasta 6.5 veces. Claro. En el 2023, La Pambilla hace 10% de utilidad bruta, Petro Perú hace 9% de pérdidas brutas. Eso es 19% que perdemos por nuestra ineficiencia. ¿Dónde está la ineficiencia? Que tenemos 2.300 personas de más. Ya. Entonces, parte de la solución, para resumir, es primeramente descomponer en unidades funcionales que agreguen valor. Sí. O que sean más eficientes. Que sean más eficientes. En segundo lugar, una reducción del personal. Que además lo haces con incentivos por renuncia voluntaria. Claro. Recuerda que... Incidiría en darle mucho mayor productividad con gente competente que pueda... La multiplicadas más o menos unas 3 veces y media. Bueno. Creo que eso... Si a eso le añades que todos los pozos petroleros, en vez de tener a Perú Petro, emitiendo problemas y cosas, cierra Perú Petro. Que todos los negocios, o perdón, que todos los contratos petroleros los vea el Ministerio de Energía y les dé el 100% del riesgo. Porque acuérdate que exploración es una inversión de riesgo. Altamente riesgosa. Que la probabilidad de éxito es 1 en cada 10. Y cada pozo vale 50 millones de dólares. Claro. El Perú no puede darse el lujo de no tener... Una empresa pública... Cómo defender la vida de los peruanos en las calles. Una empresa pública no... Porque un policía no tiene ni siquiera las herramientas suficientes cuando estamos malgastando año a año. Entonces, los últimos rescates han sido 1% del PBI y el de ahora, si no hacen esta separación y mantienen a Petro Perú unida y no hacen el downsizing que es reducir el personal a lo que tiene la Pampilla, porque tú tienes que compararte con el igual que lo hace bien. Entonces, si no reduces el personal... En resumen, ¿tú crees que es factible? Permíteme... Si es que haces... Si es que se hace. Yo te digo con toda sinceridad que sobre la base de la experiencia de todos estos años dudo realmente que eso dé sus frutos. Me encantaría, pero la cruda y ruda realidad es que eso es muy, muy difícil. Dejamos ahí. Sí, entremos al tema de la pregunta, que es justamente tu expertise y donde yo creo que tú puedes dar un aporte muy, muy importante en bien de nuestro país. ¿Cuáles son esos retos que tenemos? Porque, mira, y te planteo la pregunta, porque en un programa anterior, por ejemplo, hablábamos con Enrique Gersi. Enrique me dice, Pedro, yo le decía, tenemos que emprender las reformas de segunda generación. Y Enrique Gersi, no, Pedro, tenemos que volver a emprender las de primera porque hemos retrocedido en el ámbito laboral, en el ámbito tributario. Para darte una idea, desde el gobierno, desde la época del Tribunal Constitucional con Albo Randini, tenemos estabilidad laboral absoluta. Solo después de Bolivia somos el país en donde existen las mayores restricciones en el mercado laboral. Entonces, vamos a fondo. ¿Cuáles son las líneas maestras para esa profunda reforma de segunda generación? Las reformas de segunda generación, en general, lo que hacen es proveer de los mejores servicios, infraestructura y gestión pública para el beneficio de los usuarios del sector público. En pocas palabras, si quisieras decirlo en términos empresariales, el gobierno es una gran empresa pública de servicios para 33 millones de peruanos. Veámoslo desde esa óptica. Entonces, por ejemplo, Pedro Perú, ¿qué hace perdiendo plata? ¿Por qué te mete esa cosa de río? Sí, hablando en fácil, es como una panadería. De nada me sirve a mí meterle más, más insumos, más, más plata, cuando mi capacidad de generación de panes es limitada. Y lo que ha sucedido en el Estado es que han ingresado recursos de una manera que el Estado no estaba preparada para poder utilizarlos eficientemente. Entonces, de nada sirve que tenemos gobiernos regionales, gobiernos subnacionales, que ni siquiera gastan. Y no solamente gastan, inclusive roban. Entonces, ahí, una de las cosas que tú estás proponiendo es una reingeniería profunda de todo el aparato estatal. Sí. Ahora, la reingeniería implica varias cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que debe darte el Estado mínimo? O sea, justicia, seguridad, agua, desagüe, luz, hospitales, educación, conectividad. Entonces, ahí es donde tú tienes unas, lo que llamas, notorias desigualdades. Los macroeconomistas tienen un indicador que se llama el índice de Gini. Según ellos, no estamos mal. Pero claro, ándate a Puno, mitad de la población no tiene agua, desagüe, electricidad, ni nada. Además, tiene una anemia muy alta entre niños de tres meses a 36 meses, lo que les hace un daño cerebral, lo que les limita oportunidades en la vida. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Igualar el piso para todos. ¿Qué significa eso? Ampliar las fronteras de los servicios de infraestructura pública que solo llegan a ciudades y alrededores para que lleguen a todo el Perú con calidad y en, digamos, con calidad de infraestructura y de servicio. ¿Por qué? Por ejemplo, no tienes hospitales en Puno, no tienes postas, no tienes colegios. Y no solo hay que inaugurar y construirlos, porque como tú muy bien has dicho, parte del problema es el mantenimiento. Mira, una posta médica, para que tengamos una idea grosso modo, anualmente demanda un tercio de la construcción. O sea, si a mí me costó la posta médica, por decir, 30 mil dólares, una modesta posta médica, 10 mil dólares deben irse al mantenimiento anual. Es decir, no se trata solamente de inaugurar la obra de infraestructura, sino darle un mantenimiento y una calidad de servicio en términos de presencia, en tiempos de tiempo, en términos de realmente brindar ese servicio al que está comprometido. Entonces, tú has introducido un concepto muy interesante, que es el de las asociaciones público-privadas. Y eso puede hacerse no solamente en el campo de la infraestructura, sino también en el campo de los servicios. Y la experiencia, no solamente en el Perú, sino en muchas partes del mundo, demuestra contundentemente que funciona. Lamentablemente, por la corrupción en el Perú, las APPs, las asociaciones público-privadas, han sido como el cáncer que las ha desprestigiado. Por eso es que, extrayendo el cáncer de la corrupción, tenemos en las APPs, las asociaciones público-privadas, un mecanismo que puede contribuir a hacer que el Estado funcione más eficientemente. A ver, yo te lo diría de la siguiente manera. Hoy por hoy, porque tú tienes que ver la realidad, hoy por hoy tienes, no sé, 10, 15 ministerios que hacen obras. Entonces, tienes 10 unidades, o 15, que tienes unos ingenieros, unos contratistas, problemas de diseño, construcción, que no los terminan bien, no son eficientes. Entonces, eso es, digamos, una mala idea. Tú siempre un servicio tienes que concentrarlo en una institución autónoma que sea especializada. Entonces, en esta reforma de segunda generación que nosotros diseñamos en la asociación Civil Perú 2.0, que es de donde las donamos a la sociedad, yo soy director ejecutivo, no cobramos un dólar, y está por escrito en la página web, esto es gratuito, úsenlo. Entonces, nosotros propusimos la creación de la NIN en mayo del año pasado, a principios. La NIN es la asociación... La Autoridad Nacional de Infraestructura. También hicimos un análisis muy claro sobre cuáles son los mayores problemas que tiene el Perú. Y dentro de los mayores problemas es que no tienes infraestructura pública. Entonces, la gente se muere. En el COVID se murieron 219.000 personas. De esas 219.000 personas, era porque no habían camas hospitalarias ni camas UCI. Ahora, el segundo peor país del mundo tenía la mitad del número de fallecimientos por millón, que es el indicador con el que se mide. Entonces, si nosotros, en vez de habernos gastado estos 8.000 millones en PetroPerú, te los hubieras gastado en APPs, eran 40.000 millones de dólares en infraestructura, con lo cual hubiéramos tenido hospitales y camas UCI, camas hospitalarias, como para ser el primero del ranking en toda Latinoamérica, y no se hubieran muerto más de 100.000 peruanos. Eso es el error. Y el costo de oportunidad o el costo real de muerte por tener presidentes irresponsables y corruptos. Si no cabe la palabra genocidio, cabe la palabra negligencia dolosa. Porque, además, como te digo, hacemos estas cosas para ayudar a gobiernos que tú ves que no están solucionando. Entonces, mire, yo tengo ese apoyo. Por ejemplo, esa propuesta de la integración de todos los ministerios vinculados a la infraestructura, también nosotros le decimos antes que Millet, y coincidimos, justamente porque cuando hay una realidad y uno analiza el problema en profundidad, ve que hay cuadruplicidad. Es más, cada ministerio baila con su pañuelo y son hasta enemigos entre un ministerio y el otro. Ministerio de Energía y Minas es enemigo del Ministerio de Agricultura, enemigo del Ministerio del Ambiente. En infraestructura, para ir al grano, tú tiendes una red de agua y desagüe, parchas todo bonito, y después vuelven a picar para hacer el tendido de gas o hacer el tendido de electricidad. Entonces, esa integración de ministerios te permite manejar el Estado con un criterio integral, sobre todo cuando existe una íntima relación funcional. Por eso es que tú no debes tener construcción en los demás ministerios, sino centralizada en una Autoridad Nacional de Infraestructura. Nosotros la propusimos en mayo, en julio la hizo el gobierno. Nosotros la propusimos hace más de dos años. Por ejemplo, mira, el Ministerio de Infraestructura tiene lo que es el Ministerio de Vivienda y Construcción. A ver, yo te voy a decir por qué no. Acá es donde viene cuando tú me dices ¿cuál es tu especialidad? Reingeniería. La reingeniería no es solamente acortar procesos y eliminar lo que no agrega valor. Es diseñar lo que crea riqueza eficiencia y alineamiento en torno a los objetivos nacionales. Entonces, ¿qué quiero yo? ¿O qué queremos los peruanos? Queremos gente que sea especializada, que no la estén cambiando a cambio de gabinete, que sean buenos y que haya continuidad. Entonces, ¿por qué dije yo? ¿Sabes qué? Lo mejor es hacer una institución, que sea una autoridad y no un ministerio. Creo que de cuatro propuestas que hicimos los especialistas... Eso funciona con entidades puramente técnicas. Pero cuando uno está en la gestión pública, te explico, pueden haber posiciones divergentes. Por ejemplo, en términos de infraestructura, porque unos vecinos pueden decir, no, yo quiero que el parque sea tranquilo y que no haya ruido. Pero otros vecinos fiesteros, no, yo quiero que haya algo de vida. Entonces, el campo de la gestión pública es más complejo que el del sector privado. Dice que no sea complejo. Pero a lo que iba a... Déjame acabar, por ejemplo, en lo de infraestructura. ¿Por qué juntábamos todo lo que es vivienda, construcción, saneamiento? Entre otras cosas, la gestión territorial. Porque gran parte del caos que sufrimos en el Perú es justamente porque el Estado ha ignorado su responsabilidad de ordenar el territorio. La carretera central tiene desde triciclos, taxis, autos, camiones, buses y trailers. Eso, lamentablemente, es responsabilidad del Estado que no ha hecho caso. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿A lo que voy? Vuelvo a lo mismo. Pero el concepto, entonces, para ir buscando conceptos, coincidencias y conceptos. Esa integración de infraestructura resulta razonable porque existirían relaciones funcionales muy estrechas entre lo que es vivienda, construcción, saneamiento, como se llama ahora en día, con lo que es la gestión territorial, que tiene que ver con el ordenamiento, la planificación urbana. Tiene que ver con lo que es la energía, porque por el mismo ducto tú puedes pasar agua, desagüe. Entonces, ese es un concepto. Después, por ejemplo, otra forma de llevar a cabo la reingeniería del aparato estatal es con lo de capital humano, ministerio de capital humano, donde se ve al ser humano como el mayor activo de un país, desde lo que es salud, educación, incluso desde el vientre materno, niñez y familia, y empleo, porque todo ese capital humano sano, bien educado, va a tener un empleo productivo. Entonces, coincidimos que efectivamente la reingeniería debe irnos a una reducción del aparato estatal. Desde donde continúo con la idea es, por ejemplo, hemos tenido seis presidentes en seis años. Nadie te dice que vamos a volver a tenerlos, no creo que va a volver a pasar. Pero cambios de gabinete hay y pueden ser a los dos años. Entonces, tú no puedes tener un ministro que hace construcción y otro de vivienda o autoridades ministeriales que caen con cada gabinete porque te rompen la continuidad de todo un proceso que además es de infraestructura y luego APPs que duran 30 años. Y tú tienes que tener una institución que dure y mantenga los estándares. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que tener? Instituciones que no sean ministerios. De arranque. Entonces, Autoridad Nacional de Infraestructura. Y tiene que ser desde montos que los podían manejar antes de las regiones y que se han quedado a medio terminar. Entonces, 200 millones de soles para arriba, a niña. De ahí, esto tú lo conviertes en el 20% del 100% de una APP y con este 20% ANIN se va a Proinversión que ya tiene toda una cartera de operadores globales certificados y diseños de lo que es más comúnmente requerido. Ahorita te voy a decir proyectos grandes. Ahora te voy a decir cuál es la solución al tema de salud porque tengo el caso perfecto. Entonces, en la medida que tú tengas ya la ANIN, que es una institución que no cae con gabinetes, tienes continuidad, tienes especialización. un tema técnico de carrera. Exacto, exacto. Entonces, Proinversión, yo dije, Proinversión, vamos a levantarla porque es técnica, tuvo un buen momento, tuvo un muy mal momento, pero ya se corrigió, salieron todos los elementos negativos. Entonces, ANIN te hace, por decir, si tú fueras a fabricar volváens, ANIN te hace el chasis con llantas, se lo entregas a Proinversión, que lo adjudica y ya ellos terminan todo el volváen completo y le dan mantenimiento 30 años. Eso es más o menos una APP. Si tú te vas al sector salud, y acá esto sí es un ejemplo real, el 85% de todas las atenciones del sector hospitalario público, que a su vez es 95% público y 5% privado, el 85% de ese 95% se atiende a los hospitales N1 resolutivos. Esos hospitales N1 resolutivos van en entre 30. ¿Puedes explicar qué son a los que no conocemos las...? Son hospitales que no son de alta complejidad, no tienen los quirófanos. Es el nivel más bajo de atención primaria. No, 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 no. Es un nivel intermedio, pero no tiene la alta complejidad de operaciones de corazón o cosas, pero sí tienen imágenes, laboratorios y todo lo demás. Ya. Ya. Entonces, si tú agarras y dices la NIN que construya todos los cascos y como es para el 85%, los puedes poner en todo el Perú, literalmente. Entonces, de ahí los APPEas. APPEar es adjudicar en APPE. Asociación Público-Prival. Ahora, tú dices, oye, pero esto lo habremos hecho antes, no se sabe. Lo tenemos. Hay dos o tres hospitales que ya están funcionando como asociaciones públicas, Barton y el otro, que no me acuerdo el nombre, y hay uno nuevo militar que también va a funcionar así. Y tú lo puedes tener en bata blanca o bata verde. Bata blanca es incluyendo doctores bata verde sin doctores. Pero son infraestructuras, hospitales, que ya te vienen con el mantenimiento, equipamiento y todo de primera porque está contratado en la APPE por 30 años. Tú dime, si lo hubiera hecho el Ministerio de Salud, ¿cuántos años le darían mantenimiento? ¿Cuántos años tendrían la farmacia en buen estado? ¿Cuántos? Toda infraestructura pública hecha por el Ministerio de Salud a los 10 años está rota. Claro. Si no hay problema... No hay mantenimiento. Exacto. Entonces, Madrid, por ejemplo, es un gran ejemplo y tiene los mejores hospitales. Ahora, segunda pregunta, al recurrir a proinversión, estamos buscando inversión extranjera, pero hay un conjunto enorme de empresas medianas y pequeñas que puede canalizar la infraestructura para Chumbivilcas, Chancay, para centros poblados mucho más pequeños. Y otra crítica es que en el Perú contamos también con el expertise de ingenieros y técnicos que están en muy buenas condiciones para desarrollar proyectos de infraestructura por todo el Perú. Yo no sé hasta qué punto eso de recurrir a los contratos de gobierno a gobierno siempre es lo más eficiente. Por eso incluso se está cuestionando seriamente la carretera central con los franceses. Cuando existen otras alternativas recurriendo a los ingenieros y a los técnicos peruanos que conocen incluso mejor que los extranjeros del territorio en el territorio estás haciéndome las preguntas que acá están exactamente respondidas. te escucho. Entonces, habría más grandes proyectos de infraestructura pero también otros de menor escala. Para grandes proyectos es Anin pro inversión. Promedios medianos Anin sola porque tienes el presupuesto. Esos son los grandes proyectos donde vas a ahorrar porque por ejemplo tú puedes terminar con el problema del fenómeno del niño haciendo una serie de reservorios represas canalizaciones irrigaciones y toda la toda el agua que viene desde la selva en la parte baja de Piura y el niño por el lado del lado oeste de los Andes todo eso tú lo puedes canalizar claro para que no se vaya al mar incluso para que no, no en el mar todavía se va pero tú lo que puedes vuelvo a decir la reingeniería no es solo sacar lo malo es diseñar formas de operar construir hacer las cosas para generar riqueza entonces ¿qué digo yo? tenemos el niño todos los años yo de todos los años y el agua se va al mar encima me rompe todo la autoridad de reconstrucción con cambios del 100% del presupuesto creo que 7 u 8 era prevención ¿qué es lo que primero debes hacer? la prevención claro hicieron el colegio se cae todo a los 4 años cuando vino el UGOM le preguntaron oye bueno ¿qué ha pasado? la prevención se cayó no lo que pasa es que por ley y ahí es donde uno dice dónde tienen el criterio por ley la prevención la estamos haciendo al final perdóname pero hicieron el colegio bueno sí se ha caído todo ¿y cuántas habías avanzado en el presupuesto de prevención? 10% con razón se cayó todo claro o sea ¿me entiendes? la cabeza de la droga hacer una prevención no es tan rentable como inaugurar un colegio en tu gobierno en tu gobierno municipal que dura pocos años entonces si tú haces autoridad de reconstrucción con cambios que depende del primer gobierno de turno va a tener un tinte populistón goles en cambio si tenemos una ANI o ANI que no es no está sujeto al vaivén político o podría continuar gobierno tras gobierno como ha pasado con el BCR entonces a eso voy ¿por qué se crean estas dos? porque necesitamos salirnos de la ¿cómo decir? volatilidad política dos porque es técnica tres porque funciona mejor porque concentras todo en uno tienes escalabilidad porque todo esto se puede hacer más grande más chiquito o muy grande y lo que es realmente pequeño postas y cosas así las puedes hacer con horas por impuestos que la empresa privada las puede hacer mucho más rápido que cualquiera y no cuestan plata tú dices una posta puede costar ¿cuánto? 30 mil dólares una de detección y prevención probablemente y eso es la primera línea de defensa de ahí vienen los hospitales N1 resolutivos donde se atienden todo lo demás y los puedes hacer en escala menor como para poblaciones de 50 mil y así los vas distribuyendo en tamaños y geolocalizados según las áreas de cobertura del Ministerio de Salud claramente la frontera y los servicios públicos termina donde terminan las ciudades las áreas rurales tienen problemas muy serios de falta de atención médica tienen condición de vulnerabilidad porque el 50% tiene inseguridad alimentaria que es condición de vulnerabilidad estás hablando de más o menos 17 millones de peruanos que no saben si van a comer mañana entonces cuando tú ves eso y tú tienes estos conocimientos o como tú o como gente que hemos estado en estas cosas es que ha sido parte de la responsabilidad del ordenamiento territorial no se trata simplemente de crecer crecer con edificaciones de muy baja densidad porque en términos de costo-beneficio cuando tú tienes una tubería de agua y desagüe hacer la zanja no te cuesta nada hacer una tubería y desagüe de mayor tamaño en cambio tender una tubería a la punta del cerro te cuesta muchísimo y el costo-beneficio no se justifica no se justifica en términos de cómo hago que los recursos me alcancen entonces esa política de ordenamiento territorial yo creo que en todo en todo y vuelvo a decir la reingeniería no es corta todo y quedémonos solo con los huesitos y al mínimo esas son las cosas bien bien diseñadas entonces por ejemplo Petro Perú dice que es estratégica y que llegan a los puntos donde no llega nadie sí pero nos cuesta carísimo mejor lo tercerizo y tienes un camión que sube al cerro una vez cada 15 días yendo a los temas específicos de cómo se aterriza a las asociaciones público-privadas en el campo de la salud nos has dado un ejemplo interesante de cómo no solo para la construcción sino para el mantenimiento y para el servicio médico eso puede irse también al tema educativo en muchos países Suecia por ejemplo la responsabilidad de la cobertura y la calidad de la educación de Suecia que es una de las más altas del mundo descansa esencialmente en entidades educativas privadas y no existe una sola receta porque en el campo educativo tenemos el modelo de Corea del Sur el modelo finlandés el modelo holandés que también recurre a las organizaciones privadas el modelo sueco pero lo que vemos es que el Estado no puede dar educación de calidad y hay una experiencia muy interesante que yo la viví en carne propia que son las escuelas de Fe y Alegría la Federación Internacional de Fe y Alegría es la organización privada más grande que ofrece educación de calidad en más de 17 países de América Latina y ahora están llegando es una red muy grande es una red muy grande y uno lo cae en cuenta yo te doy el privilegio de trabajar y dirigir justamente estrechamente a la federación y uno constata te vas a la escuela en República Dominicana en Bolivia en Perú en San Juan de Lurigancho y ves una escuela pública tradicional y una escuela administrada por Fe y Alegría con los mismos recursos y la diferencia es abismal entonces por ejemplo en el campo de la educación el concurso del sector privado puede ayudar justamente en la cobertura y sobre todo en la calidad del servicio ahora bien el sector privado puede ayudar pero a su vez en las reformas de segunda generación también tienes que pensar que el Estado es multiinstitucional y tienes que hacer que todos trabajen bien y en equipo por ejemplo mucha gente odia la Contraloría y por ejemplo en el sector privado tú lo que quieres es siempre tener al contador atrás que te está chequeando y que no se te escape una porque en realidad como tú haces las cosas bien y eres transparente quieres que te revisen en el Perú esta como decirlo desinstitucionalización generalizada que afectó a la justicia a la fiscalía todo lo que es construcción prensa todo se convirtió en un desastre entonces cada institución era un coto político en donde cada uno hacía lo que le daba la gana entonces ¿qué pasa? la descentralización es un desastre es un desastre un tercio no basta un tercio gastan medio mal y el otro tercio y el otro tercio no sabemos si fue incompetencia o robo pero la cosa va más o menos así entonces ¿qué pedí yo y diseñé es en el primer año de Castillo digamos hablaba mucho con algunos congresistas cómo eliminamos gente que no es idónea porque te acuerdas que Castillo ponía cualquier animal o sea Petro Perú la vendió por 30 mil soles a su amigo de la clínica de la luz Hugo Chávez entonces ¿cómo evitar eso? pero cada institución tiene su ¿cómo se llama? ROF reglamento de organización y funciones en donde velan cómo sacar a la gente y no todos son iguales y siempre hay un pequeño loop en donde te pueden hacer un amparo y lo reponen entonces por ahí algún congresista dijo ¿cómo resolver eso? mejor hay que hacer una ley ley 31419 para todo el personal no idóneo tienen que renunciar en 30 días y es delito si tú nombras a alguien que no es idóneo entonces contra Loría ahora nosotros en nuestro plan hicimos creamos una lo que pasa es que tú tienes que ver tú entras a trabajar el día cero pero tienes una herencia antes y a partir del día cero hacia adelante construye lo nuevo pero tienes que arreglar lo anterior y reconvertir el paradigma de la corrupción desastre y todo en el nuevo paradigma de trabajo alineado transparente productivo y eficiente entonces esta transformación de lo antes al nuevo modelo se crea con estas unidades que se llaman o yo las llame ARCATS Autoridad de Reingeniería Contraloría y Apoyo Técnico ¿por qué? porque tiene que ser un trabajo multidisciplinario coordinado además juntas a las instituciones en una empresa privada a mí no se me ocurre mandarme por la libre y decir yo quiero hacer este proyecto y ya lo aprobé oye aguanta has pasado por contraloría has pasado por contraloría has pasado por contraloría costos le has hablado a producción si puede cuánto tienes es lo que en la gestión privada se llama el Agile Management la gestión ágil donde tú pones a todas las unidades que tienen que ver equipos multidisciplinarios exacto tú me resuelves el problema y en el estado cada ministerio ve solamente lo suyo y no le importa lo demás exacto y cuando llega un estudiante mal comido enfermo oye y dónde está la vacunación dónde está o sea cada uno ve su feudo y es hasta enemigo entonces integrando estas unidades estas unidades ARCAT lo que entrarían serían itinerantes debes tener porque ¿qué pasó? por ejemplo cuando yo hice esta encuesta para ver todos los problemas nacionales y de ahí sentarme a evaluar todo porque tienes que leer miles de páginas que hacen los informes del Ministerio de Economía créeme que son así entonces tú tienes que ver cómo creas engarsas a las distintas instituciones para resolver temas comunes en todas las regiones entonces mi primera pregunta porque todos sabemos que la descentralización es un desastre pero la primera pregunta es si queremos cambiar y crear macro regiones ¿cómo se hace? enmienda constitucional 87 votos no va a pasar cada uno lo va a defender línea roja ok si no puedo juntarlos en una macro región legal entonces creo macro regiones administrativas claro entonces para no tener 6 administraciones o sea yo quería tener 4 5 macro regiones porque el IMEA es una las demás son otros 4 o 5 más 5 transversales entonces en vez de tener Ponte del Sur hubo como que Oatacna Arequipa las que fueran que son 6 pero esas 6 llegan más o menos a la mitad de la población de Lima entonces ¿de qué estamos hablando? ¿para qué tienes 6 equipos de cómputo? 6 divisiones de contabilidad 6 de auditoría 6 de recursos humanos y esas unidades técnicas le brindarían el apoyo a la autoridad política porque la autoridad política sería como un holding administrativo que le presta servicios o sea sería macro región 1, 2, 3, 4, 5 claro que le presta servicios a las 6 regiones de esa macro región claro entonces hace las planillas hace todos los trámites porque ahora es que tú tienes que homologar esa es otra cosa de repente en Cusco tú para abrir una bodega tienes que pasar por 8 autorizaciones del municipio 3 de la región hay que escandalizar los procesos pero si te mueves a Moquegua ya no son 8 son 3 y son 4 de la región oye un momento no podemos tener por cada región un sistema diferente de autorizaciones o sea un proyecto minero tiene más de 400 un proyecto que te digo ahorita te rizo ahorita te rizo déjame llegar entonces digo señores o sea el DNI funciona en todo el Perú ¿sí o no? sí ya entonces cuando tú vas a sacar un brevete acá en Huancayo ¿por qué haces 7 pasos y allá son 3? no lo que pasa no no hay reforma hay la ARCAT Contraloría va a determinar su reingeniería porque también tienes que hacer algo el sector privado no puede agarrar y meterse en el sector público y decir vamos a hacer la reingeniería y va a hacerse así tú haces el curso enseñas el modelo Contraloría lo aprende Contraloría lo aplica ¿por qué? porque también tienes que darle una autoridad a la Contraloría y tiene que ser vista como un ente técnico que es el tutor que ordena la administración pública entonces una vez que haces eso homologas todos los procesos apoyo técnico es porque todos los proyectos en un momento hace 8 meses eran 2.356 proyectos parados ahora creo que están en 1.800 y eran 25.000 millones de soles ¿proyectos de? distintos proyectos de obras ah ya entonces el apoyo técnico era para sacar todo lo que se había atorado y estaba parado en todo el Perú entonces estas ARGATS dirigidas por Contraloría multidisciplinarias te iban a limpiar claro toda la parte administrativa homologar y una vez que homologas procedimientos requerimientos integras todo en una sola administración centralizada que le prestas servicios a la 6 regiones gestión ágil hay el management tú no necesitas más Estado necesitas mejor Estado claro entonces reingeniería ¿qué te hace? agrega valor al eliminar el despilfarro que tienes por distintos métodos o redundancias del mismo proceso que lo podrías hacer centralizado en uno esa es la parte administrativa si tú te vas al sector minero mira yo no sé si llorar o gritar o qué tienen 465 o 69 pasos en 29 instituciones para comenzar un proyecto hermano los mineros son casi el hijo de Dios para hacer una mina por ahí Víctor Góviz tenía el resumen algo así como con Fujimori eran 10 y 3 instituciones luego viene Toledo y el gran pico vino desde Humala Humala fue como el cáncer del sector público bueno entonces y lamentablemente crecían los ingresos fiscales pero la obesidad del aparato estatal fue descomunal ahí es donde tú tienes que decir ¿qué haces con un Estado que se le sale la plata por las orejas literalmente? tienes que volverlo eficiente y los recursos asignarlos a donde debes asignarlos entonces si tú la gran infraestructura la haces por app liberas 80% de inversión pública entonces la anemia que afecta a tantos puedes distribuirla a través la tensión de la anemia la anemia distribuir la anemia no 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 me refiero a la cura la cura de los los suplementos de hierro para disminuir la anemia tienes razón pero por ejemplo yo veo Juan Pérez de muy buena voluntad es un grupo de gente X han hecho un desarrollo que tienen tantos miles de intervenciones digo yo ustedes saben que las fuerzas armadas están preparadas para llevar armamiento uniformes medicinas balas no sé y todo lo que fuera a todas las partes del Perú en caso de guerra crisis médica crisis geológica o lo que fuera ¿saben? porque ese fue el error de Vizcarra yo le hice ese plan a Zamora y por supuesto Vizcarra dijo no y por favor no mencionen las fuerzas armadas porque parecen golpistas entonces esa es la peor impresión si me acuerdo esa propuesta tuya me acuerdo era para 3 millones de familias y Vizcarra hizo un gran show y lo hizo para 3 mil familias y lo llamó Operación Taita entonces yo cuando escuché que venía el anuncio dije wow que bueno haber hecho algo por todos estos peruanos y a la hora que hace el anuncio dijo 3 mil familias oye lo ha reducido mil veces entonces ahí es donde la gente sale a ganarse el diario y van a hacer colas en los bancos lo que yo preveía era entregar cajas con teléfonos y todo como el modelo Guayaquil mira el modelo de Taiwán yo no podía creerlo uno de los países en los que el COVID ha tenido un impacto mínimo no solamente en la cantidad de muertos sino en la salud de la economía ha sido Taiwán mientras nosotros estábamos sobre los 200 mil muertos yo tengo los números por muchos meses en Taiwán estaban en 17 muertos yo no podía debe ser miles ellos han acabado en 17 mil muertos nosotros en más de 200 mil y que han utilizado ellos entre otras cosas Big Data analítica la reingeniería del aparato estatal les permite gastar alrededor del 5% del PBI en salud Estados Unidos gasta más del 18% de su PBI en salud Dios mío hay que aprender en pellejo ajeno en Taiwán te bajan tu historia clínica desde cualquier consultorio público privado esa ya sería tercera generación a eso iba pero también está en segunda generación cuando haces las administraciones macro regionales también está en la ANIM cuando ya consolidas todo en una institución y también en proinversión exacto pero a lo que voy es que sabes que la tecnología es tan tan disruptiva y va tan aceleradamente que nosotros podemos emprender de un solo cocacho segunda y tercera y como decía Enrique Gersi ponernos al día con esas de primera generación en las que hemos retrocedido porque funciona porque el régimen laboral para los formales es el 2% de la bueno pero a lo que voy es que ya yendo al final del programa porque el tiempo es tirano en la televisión sí es lo que podemos concluir de lo que tú has comentado de manera tan interesante en primer lugar que podemos emprender un rumbo muy muy interesante para reformar el estado en primer lugar con un recurso humano capacitado con un proceso de reingeniería que genere valor con el útil con la utilización de las asociaciones público-privadas es el mejor mecanismo que resuelve 8 problemas la gente dice oye mata 2 pájaros en un tiro las APP matan 8 de nuestros problemas más graves o sea es la fórmula con un proceso de regionalización racional no con el desastre porque parte de la reforma del estado tiene que ver con las responsabilidades administrativas con competencias que sean priorizadas racionalmente esto ya para que les duela a la gente y lo sepa tú te imaginas un colegio sin sistema de notas es imposible bueno en el Perú los presupuestos si tú los ejecutas es 20 si ejecutas la mitad seguramente está jalado pero si alguien se gasta digamos todo el presupuesto y es 20 pero hace un monumento al sombrero el mes le aumenta el presupuesto y va a ser otro sombrero porque el criterio es la capacidad de gasto ni siquiera de la eficiencia no ha indicado y lo último que ya tenemos que ir recogiendo indicadores de impacto y gestión es decir la gestión por resultados lo que tú has tocado es fundamental porque gastan en el monumento al órgano sexual pero no hay cobertura en salud ni en seguridad entonces el indicador de impacto y gestión que es lo que se denomina la gestión del sector público por resultados sería una herramienta fundamental es que no hay métrica de gestión tampoco no hay sistema nacional de toma de decisiones de inversión pública ¿cómo pasó Talara? dime ¿y el gerente de finanzas de Petro Perú? ¿y el gerente general? el ministro de economía el premier Castilla ¿dónde estabas? exacto entonces ya el tema pues se convirtió en una cosa nacional y Lucho Carranza hace tres semanas escribe su artículo atando a Ulises y dice al final una decisión tan absurdamente mala escojo usted estimado lector ¿por qué la hubieran hecho? ¿estupidez o corrupción? buena pregunta y tenemos que despedirnos en un minuto ¿cuáles tú crees que serían esas directrices para las reformas de segunda y tercera generación? yo diría como en el fútbol entrénate y entra a la cancha nosotros ya nos entrenamos el segundo semestre del año pasado todo esto lo hemos dialogado las reformas ya están en marcha Contraloría ya está en más o menos el 50% de la evaluación de la idoneidad de los funcionarios Pro Inversión ya está en 8 mil millones este año 2024 eso es 1.4 veces que ya beco que ya beco te para la economía dos años entonces ahora vamos a tener 1.4 que ya becos por año que no en este primer año pero en el tercero ya el revolving es 8 mil millones y si sigues sosteniendo las APPs en 8 mil millones yo te diría que en 3, 4 años estamos creciendo 7% Dios te escuche y abrigamos la esperanza de que es posible ese cambio pero se puede hacer y se puede en este programa tenemos que darle las gracias a José que es por haber compartido estas importantes e interesantes propuestas en las que muchos coincidimos y que creemos abren un horizonte de esperanza para ese país que soñamos y podemos construir unidos muchísimas gracias José esperamos tenerte presente y tu concurso con estas propuestas y la asociación que diriges creo que va a ser muy valioso para mirar al Perú con un horizonte de optimismo y de esperanza los esperamos el próximo jueves viva la libertad viva el Perú viva el Perú gracias gracias